Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, hoy quiero mostraros un método de tráfico nuevo. Bueno, no es nuevo, pero sí lo presento por primera vez en mi canal. Para CPA Marketing, cualquier oferta, y os puede dar hasta 50 dólares diarios si lo trabajáis correctamente. Correctamente quiero decir, si sois constantes, si subís el trabajo todos los días, si os esforzáis un poquito, pues podéis conseguir estos resultados. El tráfico va a ser gratuito, tú simplemente vas a tener que subir imágenes al sitio donde yo te voy a decir y verás cómo puedes conseguir resultados rápidamente con este sistema para cualquier tipo de oferta CPA. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo. Para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de like porque créeme que este video te va a gustar y sobre todo a que compartas este video. Compártelo con tus amigos emprendedores y ponerlo en marcha juntos. Dos, es la mejor forma de animaros unos a otros y de verdad conseguir los resultados que estáis esperando. Y sin vacilación, vamos a ver cómo es esto del tráfico gratuito para ofertas de CPA Marketing y os va a poder permitir hasta 50 diarios. Tráfico gratuito. Mirar, os voy a mostrar las estadísticas de IMGUR o INGUR o INGUR, como le queráis decir en vuestro sitio. Veréis que tiene muchísimo tráfico. Ahora lo vamos a ver. Mirar el tráfico. 205 millones, 194 millones, 178 millones. Un montón de gente está aquí. La mayor parte es de Estados Unidos. Luego viene de Japón, de United Kingdom, Canadá, Alemania y otros. Como veis, son todos países tier 1. Tier 1. De los que tienen dinerito para gastar. Como segundo dato interesante, veréis que mayormente son hombres. El 80% de la gente que está en IMGUR son hombres, son chicos. Y luego están las chicas con un 20%, que es muy poquito. Yo soy parte de ese 20%, soy de la mayoría. Pero bueno, quiero que veas lo que hay. Y mira la distribución de edades. A partir de los 18, esta franja de edad es súper interesante, porque son gente de 25, 34 años, que ya tienen dinero, ya tienen un trabajo, ya tienen dinero, aquí también, bueno, todo lo demás, ya. Y esta parte, bueno, a partir de los 18, también es gente que ya tiene posibilidades de comprar por sí mismos, de no pedir permiso a los papás. Fíjate que van a Reddit, a Twitter, a Twitch, gente joven. Este va a ser nuestro tráfico. De aquí vamos a sacar el tráfico. El problema es que IMGUR, que es este, no nos deja poner enlaces. No vamos a poder poner enlaces, así que ahí vamos a tener un problema. Pero atento, porque yo te voy a resolver ese problema rápidamente. No te pierdas de vista este vídeo, porque te voy a resolver ese pequeño detalle de cómo puedes poner tus enlaces sin poner enlaces. Muy gracioso. Vamos a buscar una oferta de CPA. Tú puedes hacerla en CPA Grip. ¿Ves? Aquí está CPA Grip. Puedes hacerla con Max Pounty. Este es Max Pounty. Voy a buscar yo una oferta. ¿Ves cómo le he puesto aquí? De iPhones. Aquí en CPA Grip. También le he puesto Estados Unidos, iPhones. Y aquí también voy a poner para Estados Unidos, Any Country. ¿No? Vamos a ponerle. Y como veis, aquí ya vienen iPhone 7, iPhone X, iPhone XR, iPhone tal, iPhone tal. 240, 240, 240, 240. Y ojo con esto. Dice Search. Nosotros, en el caso de IMGUR, es una red de search. Es una red de búsquedas. Porque tú buscas ahí. Bueno, entonces está permitido búsquedas en todo. ¿Ves? Esta no. Fiver, iOS app. Esta no. Pero bueno, esta no la vamos a correr. Tú vas a elegir una. La que tú quieras. Todas pagan bien. Y yo voy a elegir, por ejemplo, esta. Le voy a dar. Mirad qué bonito es. Es súper, súper bonita. Es una página muy bonita. Si yo le doy click. Me dice que no tráfico de YouTube. Genial. Porque no le voy a mandar tráfico de YouTube. Me deja contextual. Display Search. ¿Ves? Search está bien. Porque yo estoy ahí en Search. El ejemplo de las páginas. Blablabla. Yo le voy a dar a build enlace. Y ya me dice qué tipo de enlace. Yo le voy a dar a Search. El rolling. Es decir, el sencillo. Voy a copiar el enlace. Y hasta aquí lo voy a dejar. Lo voy a poner en un blog de notas. Simplemente para que lo veas. Pero puedes cambiarla. No tiene que ser iPhone. Puede ser cualquier cosa. La que tú quieras. Ahora te voy a decir por qué. Vamos a trabajar con la de Max Bounty. Porque para el ejemplo. Esta nos va a venir bien. Y lo que voy a hacer. Es buscar en internet. ¿Ves? Internet. Voy a buscar iPhone. Memes. Memes. Memes para el iPhone. Le voy a dar a imágenes. Y me voy a bajar unas cuantas imágenes. De los memes. En inglés. En español no. Aquí otro. Ese es muy bueno. Este es súper bueno. Y me lo he descargado ya. Este también está bien. Y lo que voy a hacer cuando me los haya bajado. Voy a hacer una imagen. Porque esta página. La fuente de tráfico. Es visual. Es de imágenes. Bueno. Me voy a ir a Canva. Esto es Canva. Voy a crear un diseño nuevo. De 600 por 800. ¿Veis? Aquí ya lo tengo. Y he elegido. Esta plantillita. Pero tú puedes elegir la que sea. Yo esta. Y voy a subir mis imágenes de memes. La subo. ¿Ves? Tengo esta. Y tengo esta. Y voy a elegir cualquiera. Voy a quitar todo esto. Tú puedes hacer una plantilla nueva. Como yo lo voy a hacer ahora mismo. Fuera. No quiero nada de esto. Lo único que quiero. Es este espacio del hueco del QR. Lo demás no me interesa. Y esta parte de aquí. Esto es lo más importante. El llamado a la acción. O CTR. Va a ser Scan Me. No va a ser dale click. Participa. Gana un iPhone. Nada. Simplemente va a ser Scan Me. Porque como nuestra página. No nos deja poner enlaces. En este caso. Nosotros que somos unos marketers. Super listos. Vamos a poner el enlace de otra forma. ¿De qué otra forma? Con un QR. Lo que vamos a hacer. Es generar nuestro QR. Tú le pones aquí QR Online Free. Y te van a aparecer varios. Vamos a poner este por ejemplo. Que dice que. No. Este no. Este de Miley no es gratis. Tienes que registrarte. Vamos a poner otro. A ver. Por ejemplo. Esta. Crear códigos. Bien. A ver si nos dejan. Y vamos a poner un enlace. Vamos a poner. Nuestro enlace. El código va a ser. Como tenemos que elegir uno. Pues vamos a poner. Casi el que sea. Por ejemplo. Stylies and Fashion. El QR. Nada. Y vamos a poner esto aquí. Y. Vamos a personalizar. Y descargar. Aquí ya nos pone diferentes cositas. ¿Veis? Podéis elegir un modelito. Y poner aquí. Scan me. O cualquier cosa. O no poner nada. A vosotros. A vuestro gusto. Voy a probar yo. Este. ¿Veis? Lo voy a bajar. Descargar. El código. Listo. Y voy a poner. Este otro. Simplemente por hacer varios. Descargar. Y voy a poner. Este otro también. Podéis hacer un montón de cosas. Con estas páginas. Por ejemplo. El marco. Lo podéis poner en otro color. Digamos que sea rojo. Ok. Y que sea roboto. Por ejemplo. En lugar de roboto. Que sea. Helvética. Podemos poner textos adicionales. Podemos cambiar el patrón. Mirad. Se ven súper bonitos. Algunos patrones. Y luego aquí. El recuadro. ¿Veis? En rojos. O en el que queráis. Este por ejemplo. Está bonito. Pero en rojo no. Vamos a poner en azul. Y en fin. Podéis hacer varias cosas. Ya con. Con los códigos. Voy a. A descargar varios. Ya los tengo en mi ordenador. Me voy a ir nuevamente aquí. Voy a subir. Los QRs. Que acabo de bajar. Los voy a poner todos. Porque vamos a necesitar variaciones. ¿Veis? Por ejemplo. Vamos a poner. El que está sencillo. Este sin más. Lo voy a hacer chiquitín. QR. Pero no. No lo vamos a poner en ese espacio. Simplemente era para que viéramos. El formato. Fuera. Fuera. Scan me. Aquí. Aquí lo vamos a dejar. Y vamos a poner. El meme. El meme. ¿Veis? Por ejemplo. Este. Que es súper bonito. Ahí. Por ejemplo. Esto va a ser más chiquitín. Listo. Scan me. Es muy bonito. Es divertido. Voy a ponerlo a 40. A ver si me deja. Scan me. Ahí. Por ejemplo. Y así. Ya no ponemos ningún enlace. Ya no hay URLs. Que le molesten a la plataforma. ¿Veis? Este otro. Por ejemplo. Vamos a quitarlo todo. 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 Fuera. Todo. Todo. Vamos a poner nuestro. Meme. Nuestro meme. Así. Vamos a poner. Este por ejemplo. Más chiquitito. Y aquí. En este. Vamos a poner un texto. Pequeñín. Vamos a los textos. Y vamos a ponerle. Por ejemplo. Este. Y lo mismo. Scan me. Aquí. Aunque sea así chiquitito. No os preocupéis. Estoy acomodando con teclas. Para que se vea bien. Voy a ponerlo en blanco. Porque ahí no se ve nada. Scan me. Por ejemplo. ¿Veis? Se ve bonito. Voy a poner. Otro. Este mismo. Voy a quitar. Este. Y voy a poner. Otro de los QRs. Que he subido. Por ejemplo. Este. Aquí. Este. Scan me. Lo pongo grande. 40. Lo pongo en negro. ¿Veis? Negro. Y puedo poner más cosas. Puedo poner flechitas. Por ejemplo. Voy a buscar aquí. En elementos. Arrow. Y vamos a poner. Esta flechita. Así. Aunque parezca Amazon. Da igual. Vamos a poner. La flechita. Un color. Negro también. Podemos ponerlo. En el color que queramos. Pero para que no haya tantísimos colores. Pues así. ¿Veis? Otro. Y ponemos. El. Otro meme. Que teníamos de aquí. El caso es que. Tengamos variaciones. Y podamos subir un montón. ¿Veis? Así. Así. Son diferentes. Aunque parezcan iguales. Son diferentes. Y la idea es que sean diferentes. El fondo. La imagen de fondo. La podéis modificar. El color. Vamos. Vamos a poner por ejemplo. Este. ¿Veis? Resalta más todavía. Y ya. Con esas. Y yo las voy a compartir. Las voy a descargar todas. Descargamos. Todas como PNG. Descargamos. Y me voy a. Am. Inward. Aquí. Y yo simplemente. Voy a subir una imagen. Tenéis que daros de alta. Para que os deje subir imágenes. No pasa nada. O sea. Es de alta. Y. Lo que voy a. Yo estoy aquí. Voy a subir mi imagen. New post. Voy a poner la imagen. Ahí. ¿Veis? Y. Cosas importantes. Hay que poner las etiquetas. En etiquetas. Vamos a poner por ejemplo. iPhone. ¿Ves? Si nos va poniendo. iPhone. Más. Más de iPhone. A ver si hay más de iPhone. iPhone X. Por ejemplo. Voy a poner. Memes. Memes. Meme. Meme. ¿Ves? Hay un montón. Luego vamos a poner. Meme. iPhone. A ver si hubiera. iPhone memes. Ahí está. Y. Podemos adicionar más imágenes. ¿Veis? Más imágenes. Ponemos otra. ¿Veis? Y lo mismo. Ya tenemos ahí dos. Podemos adicionar más. Y además podemos poner descripciones. Y simplemente en la descripción le vamos a poner. Scan me. Sin más. Y aquí también. Descripción. Scan me. Sin más. Y ya está. Listo. A nuestro post le vamos a poner. iPhone. Meme. Y punto. Scan me. Y ya estamos. A mi comunidad. Listo. ¿Está seguro que lo logra? Listo. Post. Publicity. Que lo ponga públicamente. Y la gente. ¿Veis? Va a empezar a ir a nuestro meme. Además podemos compartirlo en cualquier otra de nuestras redes sociales. Por ejemplo. ¿Veis? Nosotros copiamos el enlace. Y ya podéis ponerlo donde vosotros queráis. Voy a ir a mi home. Y de esta manera nosotros vamos a conseguir el tráfico hacia nuestras ofertas de CPA. Atento. Si queremos realmente tener suficiente tráfico. Tenemos que subir mínimo mínimo entre 30 y 50 imágenes diarias. Has visto que no es nada costoso. Simplemente puedes hacer variaciones de la misma. Diario. Diablo. Durante al menos un mes. Y ya verás tú cómo vas a conseguir a partir de ese tiempo. Tener los ingresos que hemos dicho en nuestro canal. Bueno, Marketer. Lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado esta forma. De tener tráfico gratuito para nuestras ofertas de CPA. En un sitio donde no nos permiten poner un URL. Pero yo ya te he dado el secreto. Para que tú puedas poner las URL. Sin ningún problema. Y saltarte el robot de verificación de Ingo. Marketer. Lo dejo hasta aquí. Te agradezco muchísimo el tiempo que tomaste para ver este vídeo. Y te recuerdo que este año, pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos!